Seguimos revisando las partidas más interesantes que nos dejaron los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos en el canal al poderoso gran maestro norteamericano Ikaru Nakamura, que como ustedes ya saben, al igual que el número uno del mundo Magnus Carlsen, suele jugar aperturas bastante dudosas para enfrentar a sus rivales en este tipo de torneos. Posiblemente lo hagan por diversión, para salir de tanta teoría de aperturas o bueno, para probar nuevas ideas. A veces le suele salir bien, otras veces no tanto y a continuación veremos una partida en donde Nakamura tuvo que enfrentarse al fuerte gran maestro Shagriyarma Mediaro, un jugador realmente temible en cuanto a la táctica se refiere. Y bueno, lo más curioso es que en esta partida uno de estos monstruos queda perdido en tan solo 14 movimientos tras una apertura nuevamente de esas algo dudosas. Así que, si quieren saber quién fue el que cayó derrotado, por supuesto quédense hasta el final, porque la partida es sumamente interesante. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Ikaru Nakamura iniciaba con la jugada H3. Movimiento típico de Nakamura, ¿no? Obviamente nada recomendable, no lo intenten en casa, porque siempre lo ideal es jugar E4, D4, caballo F3 o incluso C4, ¿no? La apertura inglesa. Alguna jugada que trate de dominar las casillas centrales. Akima Mediaro juega D5, hace pues lo más lógico tomando el centro. D4 por parte de Nakamura, caballo F6, caballo F3 y G6. Bueno, aquí era interesante de inmediato C5. La idea es que tras E3 jugar G6, pero bueno, ya las negras están evitando la jugada alfil B5 hacke porque sencillamente se desarrollaría una pieza. En cambio, tras G6, Nakamura juega E3, muy sólido aquí antes de desarrollar el alfil. Alfil G7 por parte de Mamediaro, alfil B5 hacke, C6 y alfil D3. Como les digo, tras esta maniobra de Nakamura, pues básicamente las negras han tenido que quedarse en una posición muy sólida, no tan agresiva como si hubiesen jugado C5. Las blancas perdieron aparentemente un tiempo al inicio de la partida, pero al estar en una posición de peón dama, más o menos semicerrada, pues digamos que no tiene mucha importancia, ¿no? Y esto debería estar prácticamente igualado. De hecho, aquí Mamediaro decide jugar enroque y es que, bueno, si C5 vendría enroque y prácticamente las blancas estarían jugando con un tiempo de más. Aunque, ojo, eso también es posible, ¿no? Enroque y tenemos la posición como mínimo igualada. Pero bueno, tras enroque de Mamediaro, enroque por parte de Icaro Nakamura, dama C7 del gran maestro Acerí, C4 de Naka, que es el primero que ataca el centro, D por C4, alfil por C4 y C5. Parece que aquí, bueno, Mamediaro quiere abrir la posición. Era interesante continuar con el desarrollo con caballo BD7 primero. En caso de caballo C3, viene B5, alfil E2 y alfil B7. La idea va a ser, bueno, jugar A6 y después C5. Y bueno, el alfil se parece ya bastante agresivo en esta posición. Sin embargo, tras la web C5 directamente, D por C5 aquí por parte de Nakamura. Era interesante D5 ganando espacio. Tras alfil F5, caballo C3. Y bueno, si las blancas llegan a hacer la jugada E4, se van a quedar totalmente con el centro de la partida. Pero tras la jugada D por C5, dama por C5 aquí de Mamediaro. Dama E2 de Nakamura defendiendo el alfil, desarrollando la dama. Caballo C6 por parte de Mamediaro. Caballo C3 de Icaro Nakamura. Y ahora, torre D8. Ojo, aquí en esta posición es interesante la jugada G5, que no parece tan lógica, ¿no? Una jugada que, bueno, básicamente mueve uno de los peones que defiende el enroque. Pero tiene la idea de buscar la apertura de líneas o la ruptura, gracias al H3 que se jugó en la apertura. Por ejemplo, si alfil D2 para desarrollar la última pieza viene G4 y ya las negras tienen la iniciativa. Fíjense que tras peón por y alfil por, el caballo está clavado, se amenazan jugadas como caballo E5. Y en realidad, pues aquí el enroque no está débil, porque tiene los dos peones y además las dos piezas menores. Y bueno, la dama también puede pasar en cualquier momento. Así que una posición en donde, según la máquina, las negras tienen clara ventaja. Pero tras la jugada torre D8, E4 por parte de Icaro Nakamura, que posiblemente busca la casilla D5 y también seguir avanzando el peón. Y ahora, Mamediaro juega caballo D4, un error del gran maestro Aceri. Aquí lo correcto era jugar E5 para frenar el peón y, bueno, tener más fuerza en la casilla D4. En caso de caballo G5 amenazando F7, viene torre D7 y, bueno, las blancas deberían estar algo mejor, pero en realidad las negras no deberían tener problemas graves. Pero tras la jugada caballo D4, caballo por D4 de Icaro Nakamura y ahora Mamediaro juega dama por D4. Una jugada tras la cual, bueno, increíblemente va a quedar perdido, ya que sencillamente no ha culminado el desarrollo con el alfil de C8. Lo correcto aquí era tomar pero con torre, en caso de alfil B3 para retirarse, pues viene torre D8, alfil E3 y dama A5. Las blancas tienen ventaja de desarrollo, ya lograron sacar su última pieza y pueden continuar a atacar con F4. Pero bueno, las negras probablemente puedan continuar la partida con alfil D7 buscando llevarlo a C6 y, bueno, sacar rápidamente las piezas que le faltan. Eso sí, las blancas tendrían ventaja. Pero tras dama por D4 es que las negras quedan perdidas, ¿no? Aquí Nakamura va a llevar a Mamediaro a un subsual realmente espectacular. Torre D1 por parte del norteamericano, aprovechando que ataca la dama y la torre y, bueno, que la torre está defendida por el caballo. Fíjense que, bueno, ahora parece útil la jugada H3 porque el rey puede escapar de la primera fila. Dama B6 por parte de Mamediaro prácticamente única para también mantener defendida la torre. Y ahora alfil E3. Las blancas comienzan a ganar tiempo. Fíjense que desarrollan la pieza atacando a la dama, por lo que aquí, pues básicamente Mamediaro juega dama A5 para mantener la defensa de la torre. También es posible torre por D1. Pero tras torre por D1, fíjense que hay temas en la octava fila. La dama está allí como sobrecargada, ¿no? En vez de eso, por ejemplo, si se juega dama C7 para mantener la defensa de la torre. Desde aquí viene caballo B5 y el asedio sobre la dama continúa. Tras la jugada dama A5, aquí Nakamura juega B4 usando o tratando de usar el tema de desviación. La idea es que, bueno, la dama si captura el peón se cae la torre en D8, por supuesto. Mamediaro decide jugar torre por D1, torre por D1 de Nakamura y dama C7. Bueno, ¿qué pasa si dama por B4, que igual está débil la octava fila, que es lo que quiere Nakamura? Aquí no importa el peón porque hay muchos temas de mate en el aire. De hecho, algo similar sucedió en la partida. Y es que tras dama por C7, Nakamura jugó caballo B5. Sigue atacando la dama, que sencillamente no puede continuar defendiendo la octava fila. Aquí, de hecho, Mamediaro juega dama E5. Curiosamente, la máquina menciona que ya lo mejor es alfil G4, pero en realidad eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tras peón por viene dama E5 y, bueno, sencillamente las negras perdieron piezas. La idea de la máquina es defender la octava fila con la torre, pero bueno, esto es pieza de menos contra Nakamura. Por eso, Mamediaro juega dama E5, torre D8 por parte de Icaru, alfil F8 y alfil H6. Y bueno, comienzan las amenazas de mate aquí por parte de Nakamura. Se amenaza torre por alfil mate. Obviamente, Mamediaro tiene que jugar caballo D7 para defender el mate, pero ahora dama F3. De nuevo se amenaza otro tema de mate. Se amenaza dama por F7, seguido de torre por F8, dama por o dama G7 y mate. Bueno, no, dama G7 no, porque está la dama, dama por F8 mate. E6 por parte de Mamediaro, que bueno, defiende como puede, pero le falta desarrollar este vital alfil de C8 para que la torre pueda defender. Y ahora, Hikaru Nakamura juega dama C3. Una jugada que es buena, ojo, una jugada completamente ganadora, que como les dije, va a dejar a las negras en Suxuan. Pero quizá lo mejor aquí era caballo C7, más decisiva. ¿Por qué? Bueno, primero se amenaza la torre, pero también hay otro tema en el aire. En caso, por ejemplo, de torre B8, para defender la torre vendría caballo por E6. Y este es el tema, se amenaza caballo por alfil con tema de mate. Tras F por E6 vendría dama por F8, caballo por y torre mate. Y por ejemplo, en caso de dama por C7, dama por caballo, pues entonces viene torre por F8, caballo por y dama F6. Y hay ahora otro temita de mate en la casilla G7. Esto ya no se puede defender, ¿no? La única es dama E5, dama por, peón sigue, dama por y mate inevitable. Pero bueno, Nakamura decide cambiar las damas. Mamediaro no tiene quizá otra opción que jugar dama por dama, en realidad no hay nada más. Y tras caballo por C3, las negras juegan A6, intentando evitar que el alfil venga a la casilla B5. Cualquier otra jugada es contestada con alfil B5 y la idea es amenazar el caballo, que a su vez sostiene el alfil de F8 con tema de mate. Como mínimo esto va a ser pieza para las piezas blancas, ¿no? Aquí vendría torre por torre, alfil por y alfil por caballo. Oh, ah no, perdón, se cae el alfil de H6. Aquí la continuación correcta es torre por caballo sencillamente, ¿no? Me retracto, si se cambian las piezas cae el alfil de H6. Aquí, en caso de que se capture el alfil, pues viene torre por B7 ganando pieza. Pero bueno, tras la jugada A6, pues Ikaro Nakamura juega caballo A4 y bueno, Mamediano decide abandonar. Y bueno, fíjense todo el tiempo que queda todavía, ¿no? Para hacer una partida blitz. Apenas estamos en la jugada A25, pero en realidad las negras ya no tienen forma de luchar aquí. Están en lo que se llama suksuan, es decir, donde juegue pierden. Por ejemplo, si se juega B5 para intentar atacar las dos piezas blancas, pues vendría caballo B6. No se puede capturar el caballo porque vendría torre por F8 mate. Y en caso de torre B8, pues viene caballo por D7. Si se captura el caballo, viene torre por torre. Y si no se captura, pues viene torre por F8 hake mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular, Ikaro Nakamura nuevamente jugando una de esas aperturas súper irregulares, pero destrozando a un súper gran maestro como Shakriyar Mamediarov en tan solo 14 jugadas, no algo simplemente increíble. ¿Qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas súper partidas que nos dejan los mejores torneos del momento. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.